El pasado domingo se llevó a cabo la octava fecha en el campeonato estatal de terracería. La gente esperaba en la pista aquí en el Cerdán, ansiosa por ver la velocidad y sentir la adrenalina que ofrecen los automóviles en la pista. Al contrario de otras veces, el sol no era problema. Pese a que era mediodía, el calor no era insoportable. Todo pintaba bien. Las lluvias de un día anterior hacían que la tierra estuviera húmeda, lo cual hacía más prometedora la competencia. Pasado el mediodía y poco después de haber arrancado las competencias, una ligera lluvia comienza a dar un grado de dificultad a los competidores, ya que hacía más fácil derraparse en el circuito. Y conforme pasaba el tiempo, la lluvia comenzó a resear, acabando con la visibilidad que tenían los automovilistas y decidiendo así los organizadores cancelar el evento y evitar así la posibilidad de sufrir accidentes que pudieran traer graves consecuencias a los competidores. El evento fue pospuesto para el día 12 de agosto en la pista aquí en el Cerdán. Lo mantenemos informado de todo acerca de esta competencia. Para Chivó Esports, Juan Carlos Mendoza.